En el mes que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, TVN, junto a la Fundación Soy Más, invitan a la reflexión. A través de un espacio, aquí, en nuestro programa Carmen Gloria a tu servicio. Admirables, empoderadas, extraordinarias, valientes, libres, somos fuerza y nos apoyamos entre todas. Porque si queremos un cambio, tenemos que estar juntas. Porque tenemos una infinita fortaleza y ganas de mejorar nuestras vidas. Hemos decidido romper el silencio para enfrentar la adversidad y convertirnos en pilares para nuestras familias. Por la igualdad de derechos y el respeto. Por más posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Porque una mujer capacitada, autónoma y empoderada es la base de una sociedad equitativa. Juntas rechazamos todo tipo de violencia. Porque ya no más, no más, no más, yo soy más, soy más, yo soy más, somos más. De víctimas a supervivientes, mujeres que desafían la violencia. TVN y nuestro programa tienen un compromiso con todas ustedes. Porque ya no más, yo soy más. Bueno, esta hermosa campaña fue ayer martes el lanzamiento de esta alianza entre TVN, nuestro programa Carmen Gloria de tu Servicio, y la fundación Soy Más. El objetivo de esta alianza es visibilizar la labor que está realizada esta fundación a través de la difusión del libro de víctimas a supervivientes. Mujeres que desafían la violencia. En este libro se recopilan las historias de ocho mujeres que fueron madres en su juventud temprana y que egresadas de la fundación Soy Más y quisieron contar su testimonio de superación ante las distintas formas de violencia que les ha tocado lamentablemente vivir a lo largo de sus vidas. Para profundizar sobre esta alianza y el libro, me encuentro ya en el estudio junto a la directora ejecutiva de la fundación Soy Más, Bárbara Echeverry. Bienvenida. Muchas gracias. Y con la flamante escritora de este libro, Jimena Vidal. Bienvenida también, Jimena. Muchas gracias. Un libro que emociona mucho, muchísimo, y que quiero que me cuentes después cómo fue la experiencia de entrevistar, además, a estas mujeres y estos relatos, transcribir estos relatos. Pero yo quiero partir con Bárbara, que fue nuestro primer contacto. Nosotros, desde el primer minuto, teníamos la intención de retomar nuestra campaña para erradicar la violencia a la mujer y ustedes querían promocionar la labor que hacen, que es una herramienta fundamental para que las mujeres puedan salir del círculo de la violencia. Sí, mira, nosotros llevamos seis años trabajando Soy Más, básicamente capacitando madres adolescentes y de las cosas que a mí más me ha impresionado de lo que me ha tocado vivir es la violencia contra la mujer. Las historias de estas chicas, el nivel de vulneración, de que las abusan sus padres, sus familiares, que no lo han conversado nunca con nadie. Entonces, de verdad, es una realidad que a uno es imposible que no te impacte. Y pensando cómo poder visibilizarlo, se nos ocurrió hacer un libro con ocho historias. Y ahí buscamos a la Jimena para que, de verdad, entrevistarlas, dar a conocer. Y para nosotros esta alianza es una maravilla porque, de verdad, creemos que no solo tienen que comprar y leer el libro, sino que creemos que es muy importante que se conversen estos temas. Oye, Jimena, quiero que se entienda bien para la gente. Además, ayude comprando el libro. Estos libros son relatos de ocho mujeres que están... Ahí está el librecito. Ahí está. Ahí está el librecito. Eso, muy bien. Muerto, con todo orgullo es su libro. Obvio. Tiene, llama la atención, los extractos que hay de relatos de las propias víctimas, ¿no? Donde ellas cuentan cuál fue su experiencia, cuál... Y llama la atención también la madurez con que hoy día ven ese pasado y te lo cuentan a ti. Me imagino que eso debe haber sido un proceso bastante fuerte para ti en la intimidad, esa conversación que tuvieron que tener para transcribir esa historia. Sí. Bueno, lo que yo más intento cuando hago este tipo de entrevistas a supervivientes o víctimas de violencia es intentar darles la seguridad de que todo aquello que ellas me relaten y me cuenten, después ellas van a poder leerlo y decidir si es que sale a la luz o no. Entonces eso da un espacio de calidez, de sensibilidad para que ellas puedan expresarse y la mayoría de las veces después ellas leen sus historias, algo que es muy difícil de hacer, pero en general sirve como una manera de cerrar un ciclo, de liberarse, de sentirse menos invisibilizadas, de ser vistas y al mismo tiempo de observar el camino recorrido. Y llama la atención también, y uno se emociona mucho al leer los relatos, cómo ellas tienen conciencia que contar su historia puede ayudar a otras. Yo creo que eso es algo muy importante que hace la Fundación, que es no solo darle las herramientas para poder salir de estas situaciones de violencia, sino que también las herramientas que les dan para apoyarse entre ellas. Y yo creo que todas las niñas que entrevisté mencionan lo importante que fue para su proceso de sanación encontrar amigas, encontrar ese apoyo. Un círculo. Un círculo de mujeres que estuvieran pasando por lo mismo, pero al mismo tiempo ese apoyo de profesionales de la salud, como psicólogas, trabajadoras sociales, que les dan las herramientas para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Bárbara, y siendo reiterativa a lo mejor sobre la función que realiza la Fundación, que es fundamental. Siempre se habla de uno de los mayores problemas que afectan a las víctimas, que no les permite romper el círculo de la violencia, es no ser independientes económicamente. Ustedes le entregan esa valiosa herramienta. Claro. Yo quiero complementar una cosa de lo que estás diciendo tú primero. Cuando las mujeres quedan embarazadas, al final salen del sistema escolar en general. Entonces quedan solas. Entonces llegar a un lugar donde hay muchas mujeres que vivieron lo que tú viviste es súper potente. Nosotros además trabajamos mucho en la terapia de grupo. Ellas empiezan a conocer niñas que están igual que ellas, que se apoyan, se atreven a verbalizar todo lo que vivieron. Entonces ese trabajo es muy potente. Y eso va acompañado de que terminan su cuarto medio y además aprenden un oficio. Entonces al aprender un oficio ellas se dan cuenta que sirven, que son buenas para algo. Entonces pueden generar ingresos. Entonces al final es un círculo virtuoso. Bueno, durante el mes de noviembre, que culmina con el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, nosotros tenemos la renovación de este compromiso que hicimos hace tanto tiempo, hace casi dos años, con ustedes. Erradicar la violencia de nuestro país. Y para eso necesitamos educarnos, informarnos sobre el tema. Por eso durante todo este mes en nuestro programa van a estar viendo diferentes piezas audiovisuales donde participan actrices connotadas de nuestro medio que van a representar el testimonio de mujeres reales. Son extractos reales contados por ellas mismas. Yo los invito a ver el backstage de algunas que ya hemos preparado y que pronto podrán ver aquí en nuestro programa. Soy Irene. Hace años que estoy escribiendo mi historia en un diario para poder desahogarme. ¿Cómo podía saber yo que el amor era posible sin violencia? La violencia intrafamiliar, como que el victimario, va de a poco atrapando a su víctima, a su presa. Yo creo que la violencia contra la mujer está tan arraigada en nuestra sociedad que a veces no nos damos cuenta de cuando nos están violentando. Y por eso me parece tan importante este tipo de campaña para educar, para concientizar y para que rompamos patrones que están tan establecidos. Creo que es súper importante estar aquí porque, primero que nada, es como poder dar visibilidad a todas estas mujeres que han sido súper valientes. Que son capaces de salir adelante, de reescribir su historia. Y también para todas las mujeres que nos están viendo hoy día que creen que como que no hay salida, que sí la hay. Que de verdad que sí la hay. Poderosísima me siento. Siento que soy más. Ay, yo las quiero invitar a que nos pongamos de pie. Y veamos así, oficialmente, acá en el programa, inicio esta hermosa campaña. Porque cuando las mujeres nos unimos, efectivamente, somos muchas más, ¿no? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Vamos. Gracias.